El lunes, y viene Rubén Cortés, director del diario Contrarreplica, con su canela fina. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué camisita, ¿eh? De canela, de pura canela fina. Está bonita, ¿verdad? No, sí. Yo creo que yo nací en Oaxaca. Yo no le tengo miedo a los colores, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cuántos tengo? Muy arrojado, sí. Pero bueno, bueno. Aunque soy azul, ¿eh? Sí. Sí, yo soy de Cruz Azul. Ah, yo creí que eras del padre. Estamos en esto. No, soy de Cruz Azul. Para mí el fútbol ya, estoy ahorita en el americano, ¿sí? Oye, buena entrevista con la magistrada. Sí, me gustó, sí. Me quedé con un tuit tuyo anoche, legendario, yo diría, de que qué bueno que te equivocaste tú. Sí, yo estaba, yo había dicho que estaba, que había un consenso entre los magistrados del tribunal para anular la elección. No me rajo, sí. Lo dije y lo publiqué. Pero qué bien, qué bueno que te equivocaste tú. Y no se equivocó el poder judicial, Joaquín. Porque yo insisto, mantengo esa tesis de que es la última frontera que tenemos hoy en día. La última frontera es el poder judicial para esta pelea que hay ahora de la división de poderes, que yo creo que el Ejecutivo tiene muchísimo, menos el poder judicial que yo creo que va a caer. Esa falta poco. ¿Cómo que va a caer? Bueno, falta poco. Yo creo que sí, los magistrados al final van a tener que reducirse el salario. No ganan esos seiscientos pesos que digo. Bueno, pero como me dijo Daniel Toller, ojo, esta suspensión no es sólo para los integrantes del poder judicial, es para los tres poderes. Bueno, bueno, no hay mucho tiempo ahora, pero recuerda que los diputados y los senadores no se han bajado en realidad el salario. Si sacas la cuenta no ganan menos que el presidente, ganan mucho más. Y se van a pagar unos aguinaldos, se lo siguen pagando, nos han dicho que no se lo van a autopagar. Entonces, fue buena esa decisión. Yo creo que necesitamos de personas imparciales en este momento, Joaquín, de personas neutrales, ciudadanos, que de verdad sean apolíticos, la magistrada, esa política, un juez casi siempre es apolítico del nivel de la magistrada. Mira, mañana, por ejemplo, Joaquín, van a designar a Mauricio Fara, secretario general de administración del Senado. Yo creo que es una buena decisión, porque Mauricio Fara tuvo ese mismo cargo en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, con una legislatura que no tenía mayoría, ningún partido. Qué buen trabajo hizo Mauricio, que ahora va a hacer, tiene ese mismo cargo en el Senado, que es controlado absolutamente por Morena. O sea, ese tipo de personajes, Mauricio Fara viene de ser un luchador de los derechos humanos, fue oficial, sabe de economía, fue oficial mayor en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, se estuvo en el INAI, ese escritor con obra publicada, ese tipo de personas como Mauricio, como la magistrada presidenta que tuviste ahora, como los ministros de la Corte, que no son militantes de ningún partido. Ojo, no olvidemos que ahora va en la terna, en la terna, Joaquín, hay dos militantes de Morena, y el otro, bueno, pues casi lo es, porque trabajó con López Obrador, fue su jefe del tribunal en el entonces Distrito Federal, yo creo que sí necesita este momento histórico, este minuto histórico que vive México, Joaquín, necesita de funcionarios, necesita de las personas que se vayan a entrar en el gobierno, o en todo el entramado democrático que todavía existe en México, ojo, personas de ese corte, que defiendan la neutralidad, que defiendan las leyes, porque si no, no le va a hacer bien a nadie. Vamos a escuchar esto, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín, buenas tardes. Los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación aseguraron que la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una garantía de independencia, además de que no buscan el enfrentamiento, sino el diálogo entre los poderes. Indicaron que se ha querido posicionar un falso discurso de que son privilegiados y que viven del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas como que perciben más de 600 mil pesos, lo cual no corresponde a la realidad. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y de Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, Luis Vega Ramírez, señaló que quienes están orquestando esta campaña desconocen el funcionamiento de la judicatura. Conjunto de medidas legislativas que se han emprendido, que incluyen la rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura. Los juzgadores continuarán impulsando una amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de estas acciones de intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación. Bien, gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. La intromisión indebida. Así es, porque viene una lucha, Joaquín, ideológica. Alguien la va a dar. Muchos la vamos a dar. Me incluyo. Es falsa esa tesis que está proliferando en estos días, Joaquín. De que dice que la democracia no resolvió la desigualdad ni la pobreza. Ojo, la democracia sí resolvió todo eso. Si ves los números del Inegi, Joaquín, del año 90... No, pero no lo resolvió. Los puede haber atenuado. Bueno, los ha atenuado muchísimo. Si tú ves los números del Inegi en desarrollo humano, en promoción humana, del año 90 para acá, no, no, es otro país, por favor. Y eso es gracias a la democracia. Ningún país puede prosperar, Joaquín, ninguna sociedad sin la libertad. La libertad es al ser humano lo mismo que el ala al pájaro y que el eje a la rueda. Es imposible sin libertad. Ahí están los países que no tienen libertad. Son los más pobres del mundo. Ahí está Cuba con una pobreza extrema que, ojo, la que se conoce, porque Cuba no permite que ningún organismo internacional verifique sus números. Ahí está Venezuela. No le va mejor a los países que no tienen democracia, Joaquín. Entonces es falsa esa tesis, ¿eh? Eso de que no se resolvió. Bueno, no se resolvió, no lo resuelve. Bueno, uno de los problemas que tiene Macron, de estandarte de gobernanza, es resolver la desigualdad en Francia. Entonces no juguemos con las palabras. No se resuelve de un día para otro. No lo ha resuelto Francia, ¿eh? Entonces yo creo que debemos, viene una lucha, ojalá hubiese, se diesen las condiciones para que exista una batalla de ideas, una lucha de ideas. Ojalá que exista ese escenario. Ojalá. Yo apelo a quienes tienen que garantizar ese, y tienen la responsabilidad histórica de garantizar ese escenario de debate sano, porque sí, tiene que haber un escenario para el debate, Joaquín. Si no hay un escenario para el debate, y se cuarta ese escenario, entonces no va a haber debate. Entonces, pues, hablemos del clima. Pues no, o del fútbol, no de fútbol, no, 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 no. Pero en fin, bueno, pues nos vamos a ver el próximo lunes. Sí, nos vemos el lunes, Joaquín. Muchas gracias. Gracias a ti. Rubén Cortés, director del diario Contraréplica, aquí con su canela final.